bienvenidos al segundo programa de salud a pie de calle en este programa la pregunta es muy clara dime tres razones por las que ir a un fisioterapeuta y es que si me lo preguntas a mí no son tres son ilimitadas porque las especialidades que dentro de la fisioterapia no sólo de tratamiento son ilimitadas es decir si te preguntas directamente cuáles son seguro que no me sabes decir todas por lo tanto veamos que responden los demás aparte también voy a preguntar si se puede tratar o no una patología con cada persona a la que entreviste vamos a cambiar esa patología la respuesta naturalmente va a ser que sí y el objetivo de este vídeo realmente es reivindicar todas esas especialidades que tenemos tan bonitas y que realmente tienen tanto recorrido a lo largo e incluso inexplorado a veces y antes de dejarte con el vídeo sé que has visto mis últimos dos vídeos sobre esto y que no me sigues yo creo que ya es hora de que me sigas me podría decir tres razones por las que acudir a un fisioterapeuta pues cuando tienes una lesión cuando tienes alguna contractura el muscular y luego pues para darte también tú un masaje así porque así quieras relajarte más estético no dirías a mí sí vamos a dar un poquito en salud dolores de espalda por ejemplo dolores en rodillas y en piernas y malestar general a nivel muscular quieres añadir alguna alguna lesión por deportiva algún tipo de lesión hombre por algún dolor muscular yo creo principalmente por algún dolor muscular alguna más y alguna patología que os suene que se trate con fisioterapia algún amigo hayas tenido algo no la verdad que ninguno todo rehabilitación porque tengas algún dolor algún tipo de dolor por dolor alguna contractura alguna contractura y una más no sé no sé que se os suena el dolor a que lo asociadas el dolor dolor físico cuando es mental pues vas al psicólogo en lo físico o sea físico pues está más centrado en los músculos a las articulaciones porque siempre el cuerpo humano necesita algún tipo de protección como nos protegemos ante cualquier otra cosa pues la de la fisioterapia también es una parte de protección al cuerpo porque siempre necesitas moverte a lo mejor si una persona está muy sedentaria trabajando en lugares sentados y demás es necesario también mover el cuerpo porque es básico de la salud así como te cuidas de que sé yo arreglarte el pelo o ir al dentista o ir a un médico general pues el fisioterapeuta también es algo priorizar la salud y priorizar el movimiento lo que te has dicho bueno sobre todo porque la salud es lo primero y entre una de ellas pues también el fisioterapeuta es lo primero ya que no descontrastura a la hora de puede tener una calidad de vida es mucho mejor también para nuestros músculos ahora la calidad de vida no la hostilidad vida diaria y siempre fisio alguna más añadimos y la relación muscular que es muy buena creo que es bastante importante por dolor para sentirme mejor y mejor y por flacidez y por flacidez y antes hemos comentado otra sobre una lesión un ejince un ejince por ejemplo una lumbalgia una lumbalgia ahí tienes un montón un dedo fracturado que tengo unos pequeños pequeños tengo unas fracturas pues la principal cuando te duele los músculos no y alguna más que se os ocurra rehabilitación de accidentes o de accidente laboral de tráfico en general sí, en general que tengas una dificultad en desarrollar una actividad por algún trastorno o algo que hayas tenido y que te puedan ayudar a ejercitar y mejorar y después de semana santa después salí costalero también además que hay fisioterapeutas de costalero específicos la primera razón porque me estoy preparando las oposiciones de la Guardia Civil he notado molestias musculares la segunda que he ido es porque tuve un ejince de segundo grado y la tercera porque he tenido también contracturas en la espalda ¿Pensáis que el fisioterapeuta puede tratar un cáncer de mama? bueno, textado aún no lo sé porque todavía no tengo esa información ni lo he leído, no lo sé no lo sé, no tengo ni idea lo respondo yo en un momentito, si se puede si se puede o sea, existe la figura del fisioterapeuta oncológico que es una de las ramas que tenemos en la fisioterapia ¿crees que un fisioterapeuta puede tratar un cáncer de pulmón? pues mira, creo que sí ¿en cuanto a rehabilitación me refiero? ¿en cuanto a rehabilitación? ¿o síntomas, por ejemplo, de la quimioterapia? en cuanto a rehabilitación, pienso que sí ¿sí? sí ah, pues está lo cierto ¿creéis que un fisioterapeuta puede tratar una parálisis cerebral infantil? yo pienso que sí, que podría estar dentro de sus competencias ¿creéis que puede tratar un cáncer de pulmón un fisioterapeuta? ¿en cuanto a rehabilitación? mmm, no lo dudo, no lo sé, pero lo dudo mucho ¿os quedáis con el no? sí, yo sí me gustaría, ¿sabes por qué? la verdad pues es que sí ¿sí? porque existe la variante del fisioterapeuta bueno, la especialidad de fisioterapia respiratoria ¿y creéis que un fisioterapeuta puede tratar un ictus? creo que sí, creo que sí si forma parte del programa de rehabilitación sí, seguro, eso seguro un logopeda, un fisio, un neuro creo que todo es un conjunto de trabajo multidisciplinar ¿dirías que un fisioterapeuta puede tratar una parálisis cerebral infantil? yo creo que sí sí, o sea, yo no sé mucho sobre el tema, pero yo diría que, bueno yo creo que sí yo creo que sí fisioterapeuta, pues son tareas de cada uno, pero bueno, sí lo podría hacer tiene conocimientos al respecto lo podría hacer entonces, ¿no? que dirían que sí no debería ser, pero lo podría ser no debería hacerlo, dirías pero lo podría ser dirías que un paciente amputado de una pierna ¿se puede tratar mediante fisioterapia? sí, claro que sí sí, sí, sí no tengo duda de ello, vamos, que sí que yo creo que ¿se podría tratar con fisioterapia una neumonía? no, porque sería otro tipo de especialista pues yo creo que sí, no, a lo mejor ¿sí o no? ¿ya quedamos? ¿tú crees que no y tú crees que sí? porque se mueven músculos, ¿no? entonces a lo mejor, no sé ¿y tú por qué no crees? porque hay otro especialista sería otro especialista de la salud pero igual que el médico te puede tratar de los músculos y eso te puede mandar cosas, a lo mejor el fisio sí que te puede ¿no? a ver, puede ser, es posible, pero no sé mi opinión es el fisio sí puede tratar una neumonía es más, la trata bueno, una vez terminado el vídeo quiero mandar dos mensajes el primero es que os deis cuenta de la diferencia abismal que hay entre lo que piensa un fisioterapeuta que hace un fisioterapeuta o una persona del entorno y lo que piensa una persona de la población general de lo que hace un fisioterapeuta es decir, la distancia es insalvable hay que intentar reducirla y para ello, como dije en el otro vídeo hay que dignificar tenemos que todos ir poquito a poco dando una mejor imagen de la fisioterapia no mejor, sino más adecuada a lo que realmente es y el segundo mensaje que quiero mandar es realmente el motivo por el que he hecho este vídeo y es la reivindicación de todos los campos de actuación que tiene un fisioterapeuta en cuanto a especialidades en cuanto a terapias y no solo eso, sino en cuanto a la ciencia en cuanto a la parte docente en cuanto a la parte investigadora ya no solo de práctica clínica o de atención primaria entonces, ¿en qué sentido quiere reivindicar esto? en el sentido en el cual aunque dentro de la fisioterapia sepamos que existe un por ejemplo, un fisioterapeuta pediátrico un fisioterapeuta neurológico que puede tratar desde un ictus hasta una lesión medular pasando por un fisioterapeuta oncológico que puede tratar a todos los niveles de cánceres que hay y sus efectos secundarios y los efectos secundarios de la quimioterapia o de la radioterapia también pasando por el fisioterapeuta respiratorio neumonías bueno, es que podría hablar millones de enfermedades neumonías enfisemas, derrames bronquitis neumotórax todas las enfermedades restrictivas y obstructivas que hay de la respiratoria se pueden paliar mediante fisioterapia la fisioterapia reumática la fisioterapia de suelo pélvico mi especialidad favorita la incontinencia horaria de esfuerzo problemas de diastasis abdominales prolapsos es decir, hablamos de un campo de actuación tan amplio y ya no solo ahí sino en cuanto a todas las terapias que tenemos desde la más antigua hasta las más innovadoras como biofeedback con realidad virtual o con o con videojuegos aplicados y todas estas respuestas y muchas más porque toda la sanidad aplicable a la fisioterapia no han sido las escuchadas por lo tanto vuelvo a repetirte el mismo mensaje que es el de dignificar si tienes un amigo y ese amigo tiene un amigo que le pasa algo y ese algo es cualquier problema de salud el fisioterapeuta también va a tener herramientas es decir que no nos ciñamos al área traumatológica o al área deportiva o a estos áreas que son los más famosos sino que hay cientos de áreas más cada patología puede tener un área dentro de la fisioterapia por lo tanto piénsalo cuando vayas a recomendar algo piensa en la figura del fisio que puede estar ahí también presente y bueno pues espero que te haya gustado mucho hasta aquí ha llegado el vídeo ya me callo y nada espero que te haya gustado mucho lo dicho y nos vemos pronto un abrazo